Hola, soy Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho y grabo este vídeo para contaros algo importante. Ya hemos recibido las candidaturas al noveno premio Hay Derecho. Han sido diez y de entre esas hay que elegir a las cinco finalistas. Pero este año hemos tomado una decisión importante y es que esa preselección de finalistas sea exclusivamente a cargo de los socios que apoyáis la Fundación Hay Derecho. ¿Por qué? Dos razones. La primera porque hemos experimentado un impresionante crecimiento y queremos que el premio siga siendo un reflejo de los valores de quienes apoyáis este proyecto. Lucha en favor del Estado de Derecho y contra la corrupción. Y la segunda es que habíamos detectado que el sistema anterior producía un sesgo en favor de candidaturas con miles de seguidores en redes sociales y dejando fuera a algunas muy valiosas que dan la batalla en la vida real. Así que este año hemos cambiado el sistema. Abrimos las votaciones. Recibiréis un email con un enlace para poder votar. Tenéis hasta la primera semana de septiembre. Mejor si no lo dejáis para el final. El 3 de octubre habrá una gala donde se desvelará el ganador que habrá decidido un jurado de entre esos cinco finalistas. Nos vemos.